¡Quieto ahí! Me estás ensuciando los fregaos. Yo no ensucio, señora. Yo limpio. Soy la alcuri. Perdona, maricarme, joder. Ya, ya, ya. Tira, tira, a trabajar un poquito. Oiga, que llevo aquí dos horas. Mujer, el procedimiento es el procedimiento. Ya. Joder. He tenido que dar con el único funcionario al que le interesa hacer las cosas bien. Hay que joderse. Prepara el dedo, por favor. Muy bien, póngalo ahí. Tiene que hacer como si rodara. Espere, espere. Saldrá una luz roja. Es un escáner. No se preocupe. No se va a quedar ciego. A ver, que no me estoy operando de cataratas, que es el puto DNI. No, perdona. No es el puto DNI. Es el documento nacional de identidad. Sin él no eres nadie.